Va y se cae y son dos, no, me caigo, son dos, y va uno y dice, se ha caído uno, no, era como, son dos y me caigo, y luego me levanto y digo, se cae y me caigo, y es uno, pero eran dos, y eran dos y van dos, pero se cae el de la izquierda o el de la derecha, no, van dos y se cae el del medio, bueno, no hay medio.